Las mujeres que demoran mucho, para hacer lo que quieran demoran un montón, ¿no? Te dicen ya estoy lista en 5 minutos y esos 5 minutos es una hora. Si te dicen 10 minutos, ya es 2 horas. Cuando salen a comprar ropa se demoran mucho. Se demoran comprando ropa. ¿Por qué se demoran acá? No sé, buscando los modelos. Me estuvieron esperando como 40 minutos para comprar un polo en una tienda. Eso, eso, esperar. Cuando sus problemas los ponen en el Facebook, es muy personal. Se lo ponen así como para que todo el mundo digan, ¡ay no, pobrecita! ¿Y por qué te molestas? Porque siento que solamente quieren llamar la atención de una manera que no es la correcta. Que son guiadas por el mal. ¿Cómo así? Que entre peor las tratas, más se te pega. Me ha pasado con muchas ex que cuando les daba todo, eran como que todas creíditas. Pero cuando las trataba mal, las dejaba de hablar, me vían con otras, se me pegaban. ¿Los celos? Los celos me molestan mucho, que no confíen en lo que les estoy diciendo. No sé, que te revisen el celular de la nada. O sea, dejen mi privacidad aparte. Una vez tuve una ex así que, nada, me revisaba absolutamente todo y sentía que no tenía espacio para mí. Entonces, fue desesperante. Fue desesperante. Bueno, también que sean inconformes. Que a uno les da y les da y nunca están conformes con nada. Una sonrisa fingida. Sí quiero esto. Cuando quiero otra cosa y no esto que realmente quieren. No, son sinceras algunas. ¿Has sucedido? Sí. Quiero un helado y quiere pollo. Waterfall. ¿Cómo estás? Una pregunta, ¿qué es lo que más te molesta a las mujeres? No, nada. ¿Nada? No, nada. ¿Qué te fue? Cuéntame. No, que le da vergüenza. ¿Por qué? No sé. ¿No te molesta nada a las mujeres? No, no, nada. ¿Nunca nada en tu vida? No. ¿En serio? Sí. Qué suerte. Tengo paciencia. Entonces, ¿qué dirías que sí hay cosas que molestan? No. No, la verdad que no. Así como yo lo veo, no. ¿Te enamorás o fue? Ya me voy. No, la verdad que no. Gracias por ver el video.